Hola, muy buenas. Hoy os voy a enseñar un tutorial de algo que está muy sobreexplotado ya, que es el efecto Warhol. Pero bueno, que es un recurso que siempre viene bien para tener un detalle con la familia, con los amigos, con la novia... Siempre queda bien. Entonces, a ver, ¿cómo elegimos la foto? La foto tiene que ser una foto que tenga un fondo, a ser posible, blanco. Si es blanco, si el fondo es blanco nos va a salir bastante bien. En cambio, si es un fondo claro, pues dependerá de lo claro que sea. Lo que no tenemos que poner nunca es una foto sobre un fondo oscuro o que tenga, yo que sé, un bosque, porque nos impedirá luego hacer bien el efecto Warhol. Entonces, lo suyo es que sea una foto de gusto como esta, con un fondo blanco, pero en su defecto, si tiene un fondo claro, yo que sé, si tuviera un verdecillo muy claro, nos valdría tan bien. Vale, entonces tenemos esto, la capa fondo la convertimos a capa normal y vamos a imagen, ajustes, umbral. ¿Qué nos hará con esto? Lo que nos hará con esto es que una imagen como es la de esta, el Doctor House, que tiene millones de colores, nos la convertirá a dos colores solo. A blanco y a negro. Por eso digo lo de que un fondo claro, en principio, también nos valdría. Le damos a umbral y vamos a ver, vamos a jugar un poco con los valores. Según juguemos, nos pillaba más blancos, nos pillaba más negros. Yo antes he probado con esto y quedaba bien. Si no nos convence mucho porque vemos la imagen muy abrupta, pues podemos, con mucho cuidado, y dependiendo de la imagen, porque no todas las imágenes quedaría bien, poner un pequeño desenfoque. Y cuando digo pequeño desenfoque es muy suave, de un píxel, por ejemplo, ¿veis? De un píxel, simplemente nos lo desfocamos un poquillo y queda algo mejor. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es una selección. Por gama de colores. Al ser solo dos colores, en principio nos lo hará bien. Seleccionamos el negro, la tolerancia la ponemos a tope, para que nos pille todo el negro, que no se queden negros por ahí. Perfecto. Entonces ahora, aquí, en añadir máscada de capa, la aplicamos. Muy bien. Ahora ponemos una capa nueva vacía debajo, y rellenamos del color que queramos. Por ejemplo, voy a poner un naranja. Un naranja que sea bastante... Así. Así. Muy bien. Y ahora quedamos otra capa por encima. Y ponemos otro color. Lo vemos con un lila, por ejemplo, a ver qué tal queda un lila. Y... Ahora, con esta capa por encima, presionamos Alt. Y cuando veis esta forma de flechita, es cuando tenéis que darle clic. Porque esto lo que nos hará es que esto se adapte a la capa que tiene debajo. Y como tiene una máscara de capa, pues esto se adaptará a esto. Muy bien. Si vemos que no queda bien, pues vamos jugando con los colores. Pues, por ejemplo, podemos jugar con un azul. Pues mira, con un azul queda mejor. Y ya está. Con esto tendríamos el efecto Warhol. Que no tenéis mucha idea de cómo tirar por los colores. Pues podéis acudir al cooler. Esto es el cooler. Es una página web que tiene Adobe. Y donde tiene temas predefinidos. Donde podéis coger por eso. Y pues este. Os dais tema. Veis los colores que tiene. Hacéis una captura de pantalla. Os pilláis esa gama de colores. Y jugáis con ellas. Pues esto en teoría son colores. Que la gente ha creado las paletas. Porque ven que pueden quedar bien esos colores juntos. Y nada. Esto sería el efecto Warhol. Os voy a enseñar el que he hecho antes de hacer el tutorial. No es ni peor que otros que se hayan visto por la red. Pero bueno. Simplemente para que lo veáis demuestra cómo quedaría acabado. ¿Veis? Yo ahí no hice el desenfoque gaussiano. Y igualmente quedó bien. Pero bueno. Veis algo así. Luego se pone las cuatro imágenes. Lo ponéis sobre un fondo negro y ya está. Un poco separado. Y hasta ahí ya tenéis un cuadro bonito del Doctor House. Y nada. Hasta aquí todo. Espero que os iba a ayudar. Chao. 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 Gracias.